y el caso tenía hola cuando players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de temporada número 15 de pug mobile porque ya están filtrándose muchas muchas cosas pero yo tengo muchas dudas de cada contenido que sale porque no nos dan una información digamos de qué va el pase o de qué temática va a ser o si las skins son del pase batalla o de eventos de esta temporada pero estamos viendo acá una imagen de lo que sería el logo o la presentación en la parte de la presentación del de la nueva temporada que dice si son 15 vamos a ver play al vídeo porque me un videíto y más o menos para mostrarles un resumen de todo lo que se está filtrando y tenemos otra imagen de lo que sería el logo de este de si son 15 y aquí tenemos el logo oficial creo yo creo yo que es el logo oficial de la temporada 15 de pug mobile pero si lo vemos un poco detenidamente se parece mucho al del temporada 9 no lo notan similar pero bueno este va a ser el logo tenemos ahí varias interfaz de lo que son el logo de esta temporada y tenemos skins lo que vi de estas skins es que van a ser estilo la del faraón que acaba de salir o sea skin x suite para levelear pero hay muchas skins son como 45 y todas para levelear es como no tiene mucha lógica por el tema de que si la mayoría se gastó más de 50 mil luces y sacan 30 mil esquinas de estas más es como que no sé si me hace que es una exageración así que puede que alguna de estas las encontremos dentro del pase batalla o en algunos futuros eventos y algunas están bastante bien aunque algunas son media fantasiosas diría yo tenemos esta que está muy muy buena esta está muy buena muy buena está observan la bien y como una especie de calavera está muy genial y a ver la otra está también está muy buena persona un poco las hieras y yo soy un poco se va un poco de la temática bueno pasamos a ver algunos marcos que van a estar dentro de esta temporada y tenemos este de la pn pl que está feliz no me gusta esto es de alguna competencia obviamente de pug mobile luego tenemos este de halloween que más adelante le va a mostrar el nuevo lobby de halloween porque no digo nada cuando lo veamos él le doy mi opinión tenemos este marco también que seguro es de alguna esquina o algo eso de caja premium o evento queremos este de la ardillita y que tenemos un avatar de una vaquería seguramente sea de alguna esquina aquí tenemos el lobby de halloween que ojo que está muy muy bueno y si se ponen a mirarlo es el nuevo lobby o sea la nueva interfaz de temporada 15 y demás esto nos da a decir que poco mobile va a actualizarse más o menos para octubre o fines de agosto así que no sé digamos ustedes qué opinan yo creo que se actualiza a fines de mes o inicios de septiembre y en agosto obviamente octubre perdón que cuando de halloween si no me equivoco capaz que estoy diciendo cualquier boludez pero si no me equivoco cuando se actualice el juego en estas fechas va a tener este nuevo lobby que ahí lo vamos a ver un punto mejor está muy muy bueno tiene ahí las calabazas abajo y nada una temática nocturna que estaba muy muy buena así que nada gente en otros vídeo en el próximo vídeo que voy a hacer de esto les voy a mostrar algunas de las armas de laboratorio que van a llegar en esta temporada 15 que una de ellas es eso la akm de halloween así que nada aquí tenemos algunas cositas de la interfaz de esto de halloween y demás vamos a ver cuánto le queda bastante aquí tenemos algunas cositas que dicen implosión del ángel ojo estas cositas seguro son de algún evento o algo así que va a ser cuando salga el ángel 2.0 y nada recuerden que estamos hablando todo de temporada 15 de esto nada va a salir ahora dentro de poco sino que cuando se actualice del del todo el juego pero aquí tengo la nueva escopeta que va a estar en el libro que ya la vimos en el vídeo anterior para que tenemos una imagen 3d como para darnos una idea de cómo va a ser es una copia bastante simple igual similar a la que iba a salir antes que era la espada pero bueno aquí tenemos esta y bueno es una escopeta más y tenemos un nuevo arma que se espera para el pelo a 2.0 que ya se filtró un trailer el cual bueno es bastante similar a la que ya habíamos mencionado en vídeos anteriores continuamos ojo con esta skin que tenemos acá porque se está diciendo que esta puede ser del pase de batalla tal vez del nivel 100 más que seguro pero si no recuerdan mal la skin del farón se filtró de esta manera primero una imagen 3d lo cual nos mostraba la skin y esto me hace pensar de que puede ser una skin leve liable esta y no las anteriores así que yo lo dejo ahí ustedes dígame qué opinan como que nivel 100 no me gusta mucho me parece un poco no sé básica no sé no para no es básica pero no me llama la atención sinceramente se parece mucho a la que tenemos actualmente con el tema de los pelitos que tiene acá en los hombros pero creo yo que igual está bastante bien como para hacer una skin nivel 100 tiene buenos buenos detalles y demás pero no me gusta digamos así que nada gente y todas las que tenemos hasta ahora de este pase de batalla de temporada 15 más adelante obviamente va a ser más filtraciones de cajas de rouletas y de las skins en sí del pase de batalla así que nada la gente que le gustó este video dejen su like suscríbanse y nos vemos pronto en un nuevo vídeo